Brilla, brilla, estrellita. Papi, yo también quiero cocinar. Lo siento, Caillou, pero la barbacoa está muy caliente. ¿Por qué no vas a jugar con Rosie hasta la hora de la cena? Mira, mami, mira. ¡Ah, no! ¡Hormigas! ¡Qué asco! ¿Por qué no vas a ver si la abuela necesita ayuda en la cocina mientras yo me encargo de echar a las hormigas de aquí? Vale, mami. Abuelita, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando mi ensalada especial de patata supersecreta. ¿Supersecreta? Tú serás el encargado de probarla. ¡Qué rica! Hace una noche preciosa. Mirad, hasta puede verse Venus. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me recuerda a la noche que vi pasar una estrella fugaz. ¿Una estrella fugaz? Es una estrella que vuela por todo el cielo como un pájaro. Es algo mágico. Vamos, Caillou, hay que volver al trabajo. ¡A cenar! Mirad, una estrella fugaz. ¡Vaya! ¡Qué maravilla! ¿Dónde? Te la has perdido por un segundo. Abuelito, ha pasado una estrella fugaz por el cielo, pero ha desaparecido. Seguro que pasarán más. Vamos a ver. Mira, Caillou, ahí hay otra. ¿Dónde? ¡Yo quiero verla! No te pongas triste. Las estrellas fugaces van tan rápido que son difíciles de ver. Caillou tenía tantas ganas de ver una estrella fugaz que decidió esperar todo lo que hiciera falta. Siento que no hayas podido ver una estrella fugaz, Caillou. ¿Pero por qué no observamos la luna? ¡Sí! Me apetece mucho ver la luna. ¡La luna es enorme! Mira ese grupo de estrellas. Se le llama la osa mayor. Yo no veo ninguna osa. ¡Uy! Muy bien, vamos a seguir. Y ese otro grupo de estrellas es la osa menor. Adiós, nietecito. ¡Corre! Mira, Caillou. ¡Oh! ¡Me la he vuelto a perder! No te preocupes, Caillou. Habrá más estrellas fugaces otra noche. Caillou no tenía muy claro que pudiera ver una. Y se puso triste. Es hora de dormir, Caillou. Ya es muy tarde. Buenas noches. No. Buenas noches, estrellas. ¡Guau! Todo un día de trabajo. ¡Gilbert, me haces cosquillas! Caillou no tenía muy claro si debía despertar o no a mamá y a papá. ¡Gilbert! ¡Buenos días, Caillou! ¿Te apetece volar esta mañana? ¡Papá me hace volar como un pájaro! ¡Oh, no! No ha sonado el despertador. Voy a llegar tarde al trabajo. Caillou, ¿por qué no bajas y das de comer a Gilbert? Yo despertaré a Rosie. ¡Gilbert! ¡Espérame! ¡Oh, Gilbert! ¡Mira lo que has hecho! ¡Gilbert! ¡Caillou! Mamá tiene que irse, así que daos prisa, ¿vale? A Caillou no le gustaba nada que todo el mundo tuviera tanta prisa esa mañana. ¡Papá divertido! Termina el desayuno, Caillou. Tenemos prisa. Ya nos hemos terminado todo el desayuno. ¡Genial! Ahora cepillaos los dientes. ¡Rosie, espera! ¿Te apetece parecerte a mami? ¡Sí! ¡Pues haz esto! ¡Rosie, no te muevas! ¡Lista! ¡Rosie! ¡Rosie! Estuviera tan guapa como tú. Ya sabes que no debéis jugar con mi maquillaje. Vamos, Rosie. Mamá va a lavarte. Corre, vístete. Rosie, tú vas a llegar tarde a la guardería. ¡Uy, no me apetece ir a la guardería! Caillou, ¿por qué tardará tanto? Ve arrancando el coche, cielo. ¡Papá, me he atascado! Caillou, mamá te está esperando fuera. Caillou no llevaba nada bien todo aquel ajetreo por la mañana temprano. Siempre con tanta prisa. ¿Sabes qué? No quiero ir con mamá. Quiero quedarme en casa contigo. Yo también tengo que ir a trabajar. Yo no quiero que vayas a trabajar, papi. Espera aquí. Ahora mismo vuelvo. Papá le dijo a mamá que ella se fuera. Que Caillou y él irían paseando a la guardería. ¡Sí! ¿Nos vamos a quedar en casa jugando? No, Caillou. Papá también tiene que ir a trabajar. Pero antes terminaré de vestirte y te enseñaré una cosa. ¿Qué es lo que me vas a enseñar, papá? Voy a enseñarte a un montón de personas que también tienen que ir a trabajar. Como mamá y yo. ¡Buenos días, Caillou! ¿Tú estás trabajando? Pues claro que sí. Estoy repartiendo el correo. ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo? Toma, coge esta carta y métela en el buzón del señor Hinkle. ¿Lo ves, Caillou? Los carteros trabajan todos los días. ¿Por qué? Pues para que el señor Hinkle reciba su correo. Y tu papá sus facturas. ¡Ana, mira! ¡Cógelos, papá! ¡Rápido! Vaya, ¿no os apetecería venir a trabajar con nosotros? Podemos. Claro. Pero cuando seas un poco más mayor. Sí, tienes que hacerte un chico grande y fuerte. Mantener la ciudad limpia es un trabajo muy duro. Después de tanto trabajo, ¿qué te parece si cogemos fuerzas comiendo algo? ¡Vale! Pero primero tengo que hacer una paradita. ¿Por qué tienes que trabajar, papá? Porque me gusta mi trabajo. Y gano dinero. Pero si el dinero te lo da la máquina. Sí, así es. Pero primero tengo que meterlo dentro. Yo también tengo una magdalena. ¿Y la tuya también es de chocolate, como la mía? No. ¿Puedes encender las luces de arriba? Los agentes tendrán trabajo, Caillou. ¡Qué va! Estamos en el descanso. ¿Quieres encenderlas tú mismo, Caillou? ¡Sí! Comisaría, adelante. Al habla el agente Caillou, 10-4. Bien, agente Caillou. Vamos a dejar que estos hombres sigan haciendo que se cumpla la ley. Papá, cuando sea mayor quiero ser policía. Y por supuesto que lo serás, Caillou. Pero primero tienes que ir a la guardería, ¿vale? Ahora papá se tiene que ir a trabajar, como toda esa gente que hemos visto esta mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí estás, Caillou. Ya pensaba que no ibas a venir. Señorita Martin, ha estado en un coche de policía. ¿Ah, sí? Qué divertido, ¿no? Le he enseñado a Caillou cómo trabaja la gente. También hemos visto un cartero y un basurero. ¿Verdad, Caillou? Pero el policía es el que tiene el trabajo más chulo de todos. Pues yo creo que mi trabajo es el mejor del mundo, porque puedo jugar contigo. A sus órdenes, agente Caillou. El maullido del gato ¡Mamá! ¡No lo encuentro por ninguna parte! Gilbert tenía que ir al veterinario para que le hicieran su revisión anual. ¡Gilbert! ¿Dónde te has metido? ¡Gatito malo! Pero Gilbert no aparecía. No encuentro la jaula por ninguna parte, cielo. ¿Seguro que está aquí? ¿Has encontrado a Gilbert, Caillou? No, papá. Yo tampoco encuentro su jaula. Mirad lo que he encontrado. Cuando Gilbert vio su jaula, supo que eso quería decir que iba a ir en coche. Y a Gilbert no le gustaba nada ir en coche. Gilbert no quiere ir al veterinario. Lo sé, pero tiene que ir para la revisión. ¿Revisión? Como cuando yo voy al médico. ¡Exacto! El veterinario es el médico de Gilbert. No pasa nada, Gilbert. Yo te cuidaré. Papá, Gilbert se ha escapado de la jaula. Bueno, no te preocupes. Todo está bajo control. Espero. ¡Estoyendo su cola! ¡Gato malo, Gilbert! ¡Qué va! Él no es un gato malo. Solo está asustado. No le gusta nada ir en coche. ¡Qué tonto es Gilbert! A mí me encanta que me lleven en coche. Gilbert volvió a su jaula y emprendieron de nuevo el camino. Por cierto, Caillou, ¿cómo se ha escapado Gilbert de la jaula? Yo solo quería acariciarlo. Eso está muy bien, pero no vuelvas a sacarlo de la jaula. ¿Vale? Vale. ¡Sara! ¡Hola, Caillou! ¿Qué haces aquí? A Gilbert le toca la revisión. A Oliver le van a limpiar los dientes. Tiene que quedarse esta noche. ¿Y le has traído su cepillo de dientes? ¡No tanto! No tiene cepillo de dientes. El doctor Oransville se los va a limpiar. Bien, Gilbert está perfecto. Tan solo queda ponerle la vacuna. ¿Y eso le va a doler? No mucho. Y además así no se pondrá enfermo en todo el año. ¿Te importaría echarme una mano, Caillou? Acaricia a Gilbert para que esté tranquilo. No pasa nada, Gilbert. Listo, ya está. No ha sido tan horrible. ¿A que no? ¡Gieber, vuelve aquí! ¡Oh, otra vez no! Caillou en el espacio Hola, Leo. ¿Qué es lo que tienes ahí? Es mi cohete nuevo. ¡Qué chuli! ¿Lo estáis pasando bien? Somos unos astronautas. Me lo estaba imaginando. Vamos a ir a la luna. Vale, pero volved a la hora de comer, ¿de acuerdo? No me apetece, Rosy. No me apetece, Rosy. ¿Valeis a caer? Rosy tenía muchas ganas de jugar con Caillou y con Leo. Anda, mira qué interesante. Mañana van a inaugurar un planetario. Conozco a un par de astronautas a los que les hará mucha ilusión. Yo también. Y mira, hay un concurso al mejor disfraz espacial. Disfraz espacial. Caillou, hueva, conejito. Que no, Rosy. Sé que querías jugar con ellos, cielo. ¿Qué te parece si buscamos algo para jugar tú y yo? Podríamos hacer disfraces espaciales. ¿Os habéis enterado? Van a abrir un planetario. ¿Qué es eso? Veamos, pues es como un cine donde se ven las estrellas y los planetas desde muy cerca. ¡Guau! ¿Podemos ir? No veo por qué no. ¿Tú también quieres venir? Voy a llamar a tu madre. Y también hay un concurso. ¿Un concurso? Sí, del mejor disfraz espacial. Leo, pareces un astronauta de verdad. Y yo soy un monstruo espacial. ¡Gam! Caillou, mamá me ha dicho que hoy has hecho llorar a Rosy. Sé que a veces no te apetece jugar con Rosy, pero es tu hermana. Y tienes que ser bueno con ella. Vale, papá. Venga, termínate la leche. Es hora de dormir. Tienes leche en el bigote. ¿De qué te ríes? Parece que los dos habéis ido a la Vía Láctea. ¿Qué es la Vía Láctea? Pues verás, es la galaxia que contiene el Sistema Solar. Es un lugar en el espacio donde hay millones y millones de estrellas. Justo lo que necesito. ¿Para qué los quieres? Es un secreto. Caillou tenía muchas ganas de saber cuál era el secreto de mamá. Lo que Caillou y su papá no sabían era que mamá también estaba haciendo disfraces espaciales. ¡Perfecto! ¿Por qué hay estrellas? Pues verás, porque... Buenas noches, papá. Esa noche, Caillou soñó con estrellas, planetas y con la Vía Láctea. ¡Guau! Hola, Caillou. ¿Te gusta mi disfraz? Voy a ganar el concurso. ¡Bienvenidos al Planetario! ¡Ah! Os propongo un juego muy especial. Mirad, estoy caminando sobre la luna. ¿Queréis probarlo? ¡Estupendo! ¡Ah! Y ahí está la Vía Láctea. Y ahora algo súper especial. Caminar sobre la luna. Ahí tenéis la luna. Y ahí están los astronautas. ¡Guau! ¡Guau! ¿Has visto? Estamos en la luna. El espectáculo ha terminado. Y tan solo queda una cosa más. El concurso del mejor disfraz espacial. Y el premio es para... ¡Rosy y la mamá de Rosy! Para eso quería mamá los guantes del horno. ¡Enhorabuena! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.